Yo nací allá por tierra caliente, entre tierras de la Sierra Verde. La pobreza conozco de niño, y donde estoy yo no olvido a mi gente. Hoy bendito sea Dios trabajando, en mi bolsa no faltan billetes. Trabajando en Estados Unidos, he logrado lo que antes soñaba. Ustedes que trabajan a diario, saben bien lo que cuesta librarla. Hoy no tengo dinero de sobra, pero muy pocas cosas me faltan. Con dinero que traiga en mi bolsa, y una barba pa' matar al tiempo. No me gusta ser exagerado, pero tampoco pienso en que es cuento. Si alguien dice que soy malgastado, es mi lana y así ando contento. Si el dinero no sobra, no le hace, me conformo que vaya alcanzando. A la vida no le veo problemas, mientras pueda seguir trabajando. Y si esperas dinero de tu alto, te la vas a seguir peñizando. Cuando muera yo quiero, me lleven, a enterrar a mi tierra que nira. Y si es justo me den sepultura, si es posible que sea mi parcela. Soy consciente de un dicho que dice, cosa a la hora que el mundo ahí te queda. Y si esperas dinero de tu alto, te la vas a seguir peñizando. Y si esperas dinero de tu alto, te la vas a seguir peñizando.